Quedó aprobado en segunda lectura en el Pleno Legislativo el dictamen que elimina el fuero en Jalisco. Por 33 votos a favor, el Congreso local determinó que esta figura desaparece para siempre en delitos del fuero común, especificó el diputado Ismael del Toro Castro. Hay poquitas modificaciones que abonan al compromiso que fue de esta legislatura y platicado con los otros poderes también del Estado, de que se eliminara esta protección para todos los funcionarios públicos del Estado de Jalisco, que gozaban de la misma, se quita de la Constitución. Pues creo que con esto hoy el Congreso del Estado, esta legislatura, cumplió un compromiso que obtuvo incluso en los tiempos, hablábamos de que en el mes de julio quedaría aprobado y lo vamos a estar cumpliendo. Del Toro dijo que esta eliminación del fuero afectará a casi 1.600 servidores públicos en funciones, incluyendo al gobernador, diputados, alcaldes, jueces, magistrados, entre otros. Con esto también desaparece el juicio de procedencia, que consistía en un procedimiento legislativo para quitar el fuero. Ahora, solamente falta el aval de la mitad de los 125 ayuntamientos de Jalisco por tratarse de una reforma a la Carta Magna Local, aclaró la diputada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Rocío Corona Nakamura. A partir de que son notificados se empieza a correr su término, son 30 días naturales, para que en ese lapso puedan celebrar en sesión de Cabildo su aceptación o no sobre este tema. Y es que precisamente son los ayuntamientos los que serán los más afectados con la eliminación del fuero, pues perderán este privilegio 125 alcaldes, 125 síndicos y 1.227 regidores. Sin embargo, para delitos federales el fuero sigue vigente. Por ello, se enviará un exhorto al Congreso de la Unión para que en la Ciudad de México se haga lo propio. Además, los diputados no descartan que haya quienes presenten recursos legales para impugnar esta reforma, por lo cual apelan a la sensibilidad política de los funcionarios. Falta por concretar otra reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Para aprobarla, esperarán primero el aval de los municipios. Con imágenes de Juan Luis Hernández. Para Señal Informativa, Julio Ríos. Y recuerda que en Señal Informativa tú haces noticia. Te invitamos a participar con tu opinión respecto a los temas que hoy informamos y también, bueno, participar en la pregunta que hoy ofrece Señal Informativa en sus redes sociales, en Facebook participa en Señal Informativa, en Twitter, arroba ese informativa. Bueno, después de este lamentable ataque, este atentado, que se registró en Niza, en Francia, con más de 84 muertos, pues la pregunta justo tiene que ver con los actos terroristas en México. ¿Sabemos cómo actuar si se presentara un acto terrorista? Te invitamos a participar, a hacernos llegar tu respuesta. Regresamos tras la pausa. Al regresar, confirmado, fue una falla eléctrica la causante del incendio en el mercado alcalde, concluye el peritaje de la Fiscalía. Y más adelante, nuevamente se retrasa la Agencia de Energía, aunque fue anunciada por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, el proyecto sigue en el horno antes de llegar al Congreso del Estado. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. Leer permite nuestro desarrollo, crecer como individuos, como sociedad, la biblioteca.